Hey, buenas a todos, aquí Adrián, y bueno, estamos en Soundclasses Splinter Cell, uff, minas, 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 hostia puta, hostia puta, vamos a ver, ya se ha empezado, he estado poniendo bien el sonido y todo eso, iniciando el programa, bueno, estaba un poco, han dado la alarma, no hay otra opción que sacarte, ha sido detectado, lo mejor es los primeros estos de aquí enfrente, al lado del falcateador, y ya pues esa donde ha ido, ya la última es la mejor, es la mejor opción, y bueno, vamos a ver si, si podemos conseguirlo, vamos a ver... Chava, compro, estoy hecho a la primera, hostia, que... Tío, en serio, este es más subnormal, madre mía, madre mía, para dar un tiro que me sale a la primera, la verdad, es la verdad, es, madre mía, es impresionante. Hay un puto, hay un puto. No me preocupes a matarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya no estoy muy acostumbrado a mi tercero. Y una menos. No, no, dos menos. No, no, no. No, 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 no. Primer rastreo de datos activo. Dos más y podréis volver a casa. Agradecería algo de ayuda. Enseguida. No, no, no. Como mínimo. No tengo nada. De aquí nada. No veo nada. Te han visto. Misión fracasada. Esta vez la he cagado yo. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno, entretenido. Está tenso, está tenso. Me gusta esto. Está muy tenso. Ahora se irá al guiri. Y tú la has cagado muchas veces. Capullo. Yo se lo uso. Briggs, el francotirador está abatido. El punto de extracción está despejado. Recibido. Estas. Estas. Arriba de. Voy apuntando. No me he concentrado ni nada. Arriba de la munición. Del número de munición. Aparecen dos rayas. Dos cuadraditos rojo. Digo azules. Madre mía. No sé. No sé de qué es, tío. ¿De qué serán? Los que hayáis jugado a Splinter Cell. Porque yo no se lo compruebo, la verdad. Me parece que tengo unos datos para ti, Green. Hay un intruso estropeando las cámaras, moveos Enemigo neutralizado El tirador debe de estar por ahí Le ve Joder, tío, madre Estoy, estoy, hoy Pero ya tengo que entrar un poquito, madre mía Acabo de meterme y madre mía No es como Assassin's Creed, madre mía Recibido, cambio Bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Camarita por aquí Tú Adiós Tenemos actividad sospechosa en tu sector Uno aquí Otro ahí Otro ahí Muy bien Tenemos a un intruso eliminando las cámaras Vamos Vamos A ver Si este se acerca Qué ortopedia, por Dios Tío En serio Qué asco Madre mía Quiero que se baje por un lado y se baja por otro En serio, tío Madre mía Bueno Vamos a ver A ver Briggs, el francotirador está abatido El punto de extracción está despejado Recibido No, sólo me No, sólo me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!